Mi Jesús, hoy, viernes 2 de junio del año 2023, celebramos a los santos Marcelino y Pedro Mártires. Fueron sacrificados en la persecución de Dioclesiano en el 304 o 305. El verdugo encargado de decapitarlos refirió al futuro papadamazo que los obligaron a acabar sus propias sepulturas y que ellos lo hicieron lleno de alegría. Hagamos oración. La felicidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro del Eclesiástico. Amén. 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 él su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente, diciéndoles, ¿acaso no está escrito mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una prueba de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo. Pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca y hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo, Entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí, arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han conseguido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor En esta sencilla reflexión, Jesús maldice y hace que se seque la higuera, en la que inútilmente había intentado buscar frutos. Nos encontramos ante una acción evidentemente simbólica y didáctica. San Marcos asocia este episodio al de la expulsión de los mercaderes del templo, pues ambos tienen en común el tema de la oración y el del evidente rechazo por parte de los obstinados dirigentes del pueblo. El episodio del templo nos muestra A Jesús como profeta de los últimos tiempos, que promete un nuevo templo como signo de la presencia definitiva de Dios entre los suyos. Señor Jesús Recibe nuestra oración en este día y concédenos permanecer siempre firmes en el amor y en la fe en la confesión de tu santo nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén Alabado sea Jesucristo